Buenas noches, buenas noches, ¿cómo te llamas? Ethan Reina López, ¿cuántos años tienes? Nueve, ¿y por qué te presentas a Good Talent? Porque fui tu primer botón de oro y quiero demostrarte que no te has equivocado. ¡Ostras! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡En serio! ¡Ostras! ¡Qué guay! Si estabas por aquí corriendo, te daba igual todo, te recuerdo perfectamente. La otra vez vine con mi grupo, Mini Solera y listo, nos dio el botón dorado. ¿Qué mejor momento que este para dar un pase de oro? ¡Ay, ay! ¿Cuántos años han pasado? Cinco. Cinco años. Tú tienes la imagen cayendo. Yo de la foto. De la foto, ¿no? Sí. Es que eras muy chicas. Volver, 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 venga a bailar una alegría de Cádiz. Se van a quedar con la boca abierta, viendo el cambio tan grandísimo que acá. Izan, cuando quieras. Pues bueno, esto es lo que más nos maravilla, ver la evolución, ver cómo van creciendo nuestros participantes. Porque al final Got Talent es eso, es una gran familia. Son nuestros niños. Son nuestros niños. Vamos. Toma. ¡Ay, cantante con alegría, a yesos que han de capitán. ¡Ay, cantante con alegría, a una alegría. de mi canal, a la plata me voy, a un lama ya no. ¡Ole! ¡Ole! ¿Qué va? ¡Ole! ¡Ole! ¡Alegría, dale, dale! ¡Alegría, dale, dale! ¡Ya se va misa con su rué! ¡Ya se va misa con su rué! ¡Ya se va misa con su rué! ¡Dito! ¡Dito! ¡Muy, dos, tres, tres! ¡Olé! Baila, 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 bailame Esta luz, con la guitarra, yo siempre cantaré Pero hoy siempre cantaré, pero hoy siempre cantaré bien y tan macho tanta ilusión porque desde hace tantos años ver tu vuelta a ver lo bien que lo hace es ver el buen ojo que tuvo mi compañero dando ese botón ha estado espectacular de verdad y también felicitar este cuadro flamenco que la verdad que está también de lo mejor de lo mejor y san a mí me has enamorado de verdad llevas el arte por las venas no lo puedes negar en las caras los gestos como meneas la melena como te mueves estoy feliz de haberte visto pues aquí está izan uno de los hijos de risto no es un hijo de botón es un hijo de botón es un hijo de botón y ya muy mal eso no es igual es izan y ya están eres brutal pues si yo yo me alegro de volverte a ver de volver a bueno disfrutar de tu talento es verdad que eras el más travieso todo el grupo ya estabas ahí pasabas de todo el mundo pasaste de mí pasaste el botón de oro pasaste botales pasaste todo digo este chaval no sé dónde va a llegar y mira dónde has llegado a la octava edición de botales la familia crece sí y bien además y bien no como tú ya ya por eso los que crecen bien no como yo yo les tengo que dar un sí hay para mí eso sí y dan por supuesto que sí gracias y san para mí también eso sí Paula que no le conocía también dice que sí 4 si es Gracias. Gracias.